Música Ese barco de lero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo Sentada en la orilla Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena Se quedó tu velero perdido en los mares Parado en la arena Olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando Y te fuiste meciendo en olas de plata cantando y cantando Me embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo londrina del aire te estaba esperando Te llevaste conmigo mis últimos besos, mis últimos años Me embriagó aquella tarde el olor azar Música Ese barco de lero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó tu mirada de fuego encendido Clavada en la mía Marinero de luces, de sol y de sombras, de mar y de olivo Se quedó tu silencio de rojo y de arena Clavado en el mío Olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando Y te fuiste meciendo en olas de plata cantando y cantando Me embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo londrina del aire te estaba esperando Te llevaste conmigo mis últimos besos, mis últimos años Me embriagó aquella tarde el olor azar Me embriagó aquella tarde el olor azar